que estoy por aquí, venga para acá Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102 Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia Agenda al día punto net, la noticia en sus manos Estamos ya en la recta final, inscripciones ahora hasta el 27 de julio y seguramente en estos días va a estar la inscripción oficial ya de Javier Rubina ¿Cómo estás Javier? Bueno, buenos días, quiero darle un saludo especial Peñuel a usted el agradecimiento porque siempre está acompañándonos en las actividades esta actividad pues hoy es la actividad de un concejal de Gilberto Peñalosa en compañía de su amigo Edwin Villamizar pero estamos acá acompañándolos en este tan importante sector del municipio de Los Patios Bueno, nuestra inscripción, estamos ya finiquitando algunas conversaciones con partidos para finiquitar el tema de los coabales Cuando ya tengamos definido eso, pues nuestra inscripción va a ser creo yo que antes del 20 de julio vamos a hacer nuestra inscripción y nada, y ahí caía pues sumando y sumando más Javier, esto es como las cometas, cuando las cometas impulsa ya solamente no es mantenerla direccionada así está la campaña Javier Rubina esto no lo para absolutamente nadie si hoy fuesen las elecciones, Javier Rubina es el alcalde pero el 27 de octubre se va a ratificar esa alcaldía precisamente Bueno, esto es gracias a un trabajo que se ha hecho con la comunidad, con la gente un trabajo social que la gente sabe del trabajo que ha hecho Javier Rubina durante su trayectoria política eso no es de ahorita de salir a decir soy candidato a la alcaldía porque sí, no, es un trabajo esos son escalones que vamos subiendo y pienso yo que hemos hecho la tarea, que hemos hecho el trabajo con la comunidad y por eso hoy en día estamos colocándole la cara a los patienses diciéndole que la alternativa de Javier Rubina es la mejor alternativa que va a tener el municipio en estos cuatro años para la alcaldía que Javier Rubina va a llegar a trabajar por los patienses y que va a seguir siendo la misma persona que ustedes han conocido siempre esa persona humilde, sencilla, dada a la comunidad precandidato es una lista muy fuerte pero ya están sumando ahora candidatos es del mismo consejo ¿qué otros partidos, qué otros avales? ¿qué podemos hablar de estas elecciones, Javier? Bueno, la semana pasada llegó un concejal amigo Jorge Elías del León del Partido Verde el cual estamos trabajando para que el Partido Verde coavale el proyecto político de Javier Rubina llegó también un aspirante al consejo de la otra campaña el profesor Rubén Galvis que con su equipo de trabajo ayer hizo una importante reunión en nuestra sede y que fue acompañada también por el que sin duda alguna va a ser gobernador del norte de Santander el doctor Silvano Serrano ayer nos acompañó en la sede y fue muy buena la acogida que tuvo esa reunión y también pues llega otro amigo candidato, es concejal del municipio de Los Patios candidato nuevamente al consejo del municipio de Los Patios el doctor Elkin Galvis que estaba en otra campaña y ya llegó a ser parte del equipo de Javier Urbina la L, cuando le hablo de la L, le hablo de la L Roja la del Partido Liberal también me la oficializaron candidato también, ya hay la ex candidata la ex candidata Yesenia Urbina y concejal del municipio de Los Patios hace parte de nuestro proyecto político junto a su equipo de trabajo ella llegó a aportar es la encargada de las mujeres de mi campaña ella va a organizar el tema de mujeres y la veo muy juiciosa trabajando con todas ya hicieron una reunión hace poco de mujeres y las tiene activas trabajando en las redes sociales y para mí es un apoyo importante que haya llegado Yesenia Urbina y su equipo de trabajo junto a su jefe el señor Hernando Luis Araso que llegan a aportar cosas buenas a nuestra campaña llegan a aportar ideas llegan a aportar cosas importantes para nuestra campaña Yesenia es una mujer reconocida en el municipio de Los Patios se fortalece la campaña como se fortalece el grupo de mujeres precisamente dentro de esta campaña Javier Yesenia siempre ha sido una mujer muy importante en el municipio de Los Patios ella dos veces concejal del municipio y las dos veces con una votación muy importante tienen un gran proyecto político y llega a fortalecer nuestro tema de mujeres ella es la encargada de eso y sé que con la con la llegada de ellos pues nuestro nuestro proyecto se fortalece de ahí para llevarnos a la alcaldía del municipio de Los Patios se viene la la fiesta de la Virgen del Carmen una fiesta muy reconocida en este municipio me decía el ingeniero Edwin ya se está trabajando sobre ella se viene la fiesta de la Virgen del Carmen es una fiesta muy reconocida pero no es porque sea ahorita el tema político Javier Urbina ha estado año a año con los con los volqueteros del municipio de Los Patios con los taxistas del municipio de Los Patios con los volqueteros de la mina El Suspiro que siempre hemos estado acompañando hemos acompañado siempre todos los años hemos acompañado la fiesta central del municipio de Los Patios que es la de la iglesia de San Pablo esa fiesta de la Virgen del Carmen nuestra patrona va a ser el 22 de julio y vamos a estar ahí acompañando como todos los años colocando nuestro granito de arena para que en ese en ese desfile sea un desfile dado a nuestra Virgen a nuestra patrona Bueno Javier la agenda al día pues va a estar en todas estas actividades porque ha venido acompañando desde un inicio su campaña un mensaje ya para cerrar a toda la gente de Los Patios Bueno quiero decirle a los patienses que pues que en Javier van a tener esa persona que esté en el cargo que esté va a seguir siendo el mismo la persona humilde sencilla dada la comunidad que ustedes han conocido siempre esa persona que como alcalde van a tener un alcalde cercano a la gente van a tener una alcaldía cercana a la comunidad y va a tener un alcalde que va a estar en los barrios trabajando por el bienestar del municipio de los patios bueno gente en los patios ahí está Javier Urbina fijo alcalde de este importante municipio Marco Torres en la cámara acá al frente de este micro su amigo de siempre Julio César Peñuela Núñez Agendaaldía.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política económica social y cultural también puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310 334 8102 síganos a través del Facebook Live estaremos en cada rincón donde se encuentra la noticia Agendaaldía.net la noticia en sus manos